Ojojojojojust Hostia, tío. He mosqueado más de uno, tío. Creo que he mosqueado algunos. Creí que había... Tengo que escoger menos veces a Rianra Tengo que escoger menos Rianra No paran de tirarme bolazos ¿Qué se han puesto? Tres tanques Lo sabía Tres tanques Nada más Ni siquiera lo he tenido que mirar Nada más por la forma de jugar ¿Hay que ser caguetas? Hay que ser caguetas para ponerse tres tanques Porque no seas capaz de jugar con otros personajes que no sean los tanques ¡Vamos! 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 ¿Los sigues pido? ¡Y ya! ¡No es sin energía! ¡No es sin energía! ¡Vamos! 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 ¡No hay peligro! ¡No es el comentario! ¡No hay peligro! ¡No hay peligro! Venga. No, 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 hostia tío, me ha pegado el jetazo mono de competitivas otra vez en el agua de la ciudad ya y y y ¡Ostias no me todos corruisen! ¡Apruntá tu destino! ¡Pues estoкая Sammel! ¡Ahorisicamenteこの� diligently! como me acostumbrado a este personaje tío si usted dio como me acostumbró al tema del lucio dio pues mario te esperamos que ponga la el informe tío lo que es raro y eso fue muy buena dios baba puso yo aquí a alguien tío míralo está aquí venga muerto venga venga genial cuidado memphie memphie de la zona no 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 ¡Vamos! Hay alguien por aquí, hay alguien por aquí Lo estoy escuchando Míralo ¡Le da con el cuchillo, tío, de teleo! ¡Hostia, tío! Que cada vez le cojo más rollo al cuchillete Que cada vez le cojo más rollo al cuchillito Mario, cuando te vaya faltando vida Siempre hay aquí un botiquín grande A probarse a los... Hostia, tío, buenísima, ¿eh? Y mira que los hemos hecho muy a lo loco, ¿eh? Tened cuidado que tenía el agujero puesto Por eso no le estaba yo disparando Por el fondo hay uno a la izquierda Joder, que me he equivocado Arta, arta Ese ¡Viva! Venga Men... Menfi Perdona que te haya matado, ¿vale? Que no me había dado cuenta Otra vez este tío Que coñazo este tío Que coñazo este tío De verdad Cuidado Que hay ahí una... Un enemigo aquí Bien, bien Hostia, buenísima, tío Buenísima Que revintón, tío Y mira que esta vez ha sido Personajes más aleatorios Que no puedes decir tú Es que hemos ganado, mira, Memphis Ya tiene Ya va a aparecer los vídeos De forma más Más completa Que ya parece, pero bueno Buenísima Joder, buenísima, tío Como siempre yo Carreo XDDD, na es broma Jijiji